En su camino hacia la gobernación y más tarde en la administración pública, Sila Calderón ha tenido que enfrentar diferentes obstáculos y dificultades, tanto en lo político como en lo personal. Efraín Arroyo nos amplía al respecto. Aquel almuerzo en la Casita Blanca, con su adversario político, formalizó su imagen diplomática, amante del diálogo. Pero en aquella campaña, Sila Calderón debió enfrentar dos grandes asuntos. Su participación en el financiamiento de una fábrica de aviones, fracasada. Se trata del caso de Bromond Corporation. Y las denuncias de racismo y maltrato de parte de una mujer que alegaba haber sido su criada. Porque ella me trataba bien mal. Pero si usted le trataba bien mal, ¿a qué te ha reaccionado? Fue... me humillaba. No, ella es antidominicana, ya no quiere saber qué es dominicana. Esto último, lejos de perjudicarla, causó indignación y se volcó contra sus acusadores. Con la elección de Calderón parecía comenzar una bonanza en la tirantez de las relaciones políticas. Extenderle igualmente la mano a Rubén Berríos. Cuando me mencionó, lo vi yo por televisión. Los populares militantes que estaban allí fueron tan generosos que aplaudieron. Porque aquí hay una dimensión ética en esta campaña. El primer agucheo lo recibió Sila como exalcaldesa de San Juan, cuando Jorge Santini tomó posesión. Minutos después, logró arrancarle aplausos a los estadistas presentes. Para alcanzar la paz de nuestra querida Isla Nena. Vieques, que había sido una pieza clave en la campaña política, ocupó la atención durante los primeros meses de la administración Calderón. Una campaña de críticas encabezada por el disidente Jorge de Castro Font, logró disminuir esa prioridad. Entonces, se quejaron de traición. Se le hizo un entrampamiento. Nosotros condenamos esto. En el área de corrupción, principal soporte de su campaña, dos casos en la legislatura tocaron de cerca a la gobernadora. Maribel Rodríguez fue la primera en hacer quedar mal a Sila Calderón. Álida Arismendi tal vez fue la que más salpicó a la gobernadora en el manejo del presupuesto electoral. En el área personal, la gobernadora estableció una modalidad cuando sus hijas ocuparon la tradicional posición de primera dama. Un comunicado escrito de la fortaleza confirmó el divorcio de la primera ejecutiva, de quien aparecía en todas las fotos familiares y caminatas. Más tarde se enfrentó públicamente a comentarios sobre un romance con Ramón Cantero Frau, miembro de su gabinete. Efraín Arroyo, Noticentro 4. ¡Gracias! ¡Gracias!